Bueno, bienvenidos a una conversa futbolera, no una conversa futbolera más, no una conversa futbolera cualquiera, sino una conversa futbolera de lujo porque tenemos nuevamente aquí en el canal al profesor Fernando Batista Bocha Batista o Bocha como le dicen también o como le gusta que que lo llamen también en en el fútbol. Bocha, de verdad, bienvenido al canal nuevamente y agradecido por por tu tiempo y que podamos reunirnos una vez más para conversar de fútbol y que que la gente conozca un poco más de la selección. Hola Armando, ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? No, no, también para mí es un placer poder charlar de fútbol y como te dije el primer día cuando lo hicimos va a haber varias y yo soy de esa forma. No es que soy de esos entrenadores que solamente sale hablar cuando 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 está todo muy bien. Por ahí cuando a veces hay en algunos momentos que no está todo bien, seguimos hablando porque en definitiva no hay misterios y y en definitiva es eso. Así que un gusto para mí poder poder charlar un ratito como sea. Sí, sí, ya no en formato charla de café como como lo hemos hecho antes, sino un poco más con esta dinámica que nos permite reunirnos además porque un tema de de tiempo, no estás estás organizando todo, me imagino para, me imagino no, lógicamente para lo que es la convocatoria, el trabajón que se viene y todo lo que significa viajar y concentrarse con la selección. Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo para que esto sea bastante potable para para la gente y que podamos conocer más cosas acerca de lo que hay de atrás de todo lo que la gente ve al final en la cancha y que y que refleja muchas veces algunas cosas o no, como bien decías en 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 esa primera oportunidad que mucha gente que que no hay que solo ver la pelota porque se está perdiendo mucha o en gran medida todo lo que pasa en el juego. Entonces para empezar a mí me gustaría que viniéramos un poquito de atrás a lo que nos lleva a la situación ahora, una situación no tan cómoda como como terminó el año pasado, una situación donde obviamente los resultados tienen un poquito nervioso la gente y en Paraguay tú decías a una pregunta, creo que lo decías un par de veces, tanto en la zona mixta como en la en la rueda de prensa, decías que estamos tranquilos. Al decir estamos tranquilos, algunos entendieron una cosa, algunos interpretaron otra cosa. Yo interpreto que tiene que ver con la confianza en tu equipo de trabajo, en tus jugadores, en ti mismo, en lo que se está haciendo, en lo que está pasando, pero a mí me gustaría que empezáramos por ahí. ¿A qué te refieres tú con decir después de seis partidos, sin ganar? ¿Manifiestas esa tranquilidad? A ver, el decir estar tranquilo lógicamente no significa que no esté preocupado y no esté ocupado ahora mismo en situaciones que por ahí no queríamos que pase. Uno como cabeza de grupo y de todo, no solo está, sino de jugadores, en momentos donde por ahí la situación bien adversa, donde no estamos consiguiendo el triunfo que estamos necesitando o queremos, uno tiene que transmitir tranquilidad, porque si uno como cabeza de grupo empieza a transmitir nerviosismo, empieza a transmitir histeria, lógicamente, el rumbo se va perdiendo, y es lo que yo tengo que apuntar, lógicamente, no me gusta perder, este año todavía no tuvimos esa victoria que nos tranquilizaría, lógicamente, porque ganar siempre tranquiliza, pero, pero digo, para seguir, para seguir estando en el lote de clasificación, yo, cuando uno termina y empieza a hacer análisis de las fechas, o de la doble fecha, es la primera vez que a nosotros nos han tocado salir después de diez fechas de la zona de clasificación, que no es, no es menos eso, porque la realidad es que si antes de empezar la eliminatoria, te decían que en la décima fecha, por ahí te tocaba salir y estar a un punto y a dos puntos de los demás equipos para zona de mundial, no digo que lo firmaba, porque a mí personalmente no me gusta firmar nada, pero, lógicamente, significa que hemos hecho muchas cosas buenas, y tenemos muchas cosas por corregir, en la realidad, yo soy el más autocrítico, y con mis jugadores, y lógicamente, la autocrítica siempre exporta para adentro, pero a la tranquilidad que yo dije, a los veinticinco minutos de terminar un partido, con toda la adrenalina que lleva a eso, y en la cual puedo estar histérico, nervioso, o como le quieran llamar, yo tengo que transmitir esa tranquilidad como se la transmito a los jugadores, después, lógicamente, si en algún momento hay que trabajar el doble, hay que sacrificarse el doble, hay que mejorar, porque el que pensó que esto iba a ser fácil, y el que pensó que porque el año pasado nosotros hicimos un buen año a nivel juegos en algunos partidos, ni hablar a nivel contacto, y pensó que Venezuela ya estaba multiplicado, lamentablemente estaba equivocado, porque es complicado, y la historia lo marca, pero esa tranquilidad que vos me decís, es una forma yo de que soy el que tiene que conducirnos, tengo que generar nerviosismo, lógicamente, sí, para adentro estoy con esa inquietud de que nosotros necesitamos ganar, para seguir en el lote de la clasificación, para seguir en el lote, te vuelvo a repetir, después de fecha nos tocó salir de la zona de clasificación, también porque otras selecciones han levantado, han mejorado, nosotros quizás hemos bajado un poco, y bueno, pero de eso se trata esta clase de eliminatoria. Mira, sin querer entrar en que no nos va a contar qué vas a hacer, lógicamente, contra Chile, contra contra Brasil, no le vamos a dar eso al rival, obviamente, pero tú dijiste algo que es importante, sobre el tema de la corrección, de la autocrítica y eso, ¿qué nos pudieras decir que es lo más crítico que has conseguido que crees que se debe corregir para buscar unos resultados distintos? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar es un poco en esas oportunidades que tenemos en la parte final, porque estamos creando las situaciones, porque la realidad es que si vos llevas estos partidos que hemos jugado hasta ahora, con Uruguay tuvimos varias posibilidades, con Argentina mismo también creamos situaciones, mismo el primer tiempo con Paraguay se han creado situaciones y no las pudimos definir. Y después, lógicamente, el volumen de juego, tenemos que volver otra vez a esos partidos que tuvimos no solo el año pasado, sino en Copa América, porque la realidad es que que el equipo ha mostrado cosas buenas, tanto en los partidos que ha ganado, como por ahí en algunos partidos que no ha ganado, porque lo llevó al primer partido con Colombia y el equipo ha estado y ha hecho un buen partido, mismo con Perú, empatando en Lima, pero hoy nos está generando eso, un poco la inquietud mía como entrenador, la falta y el volumen de juego que necesita el equipo para cuando tenemos la pelota estar mucho más tranquilo, descansar con ella, que el rival no se sienta cómodo, y esos son los puntos que a mí, como autocrítica, o lo que trato de mejorar o quiero mejorar en estos partidos que vienen, es decir, esa falta de definición y el volumen de juego que nos está faltando, es la realidad. El entrenador es el que más lo sabe y lo tiene claro junto a su cuerpo técnico, y bueno, ojalá lo podamos mejorar, ese caudal de juego que estamos necesitando, y mejorar esas situaciones de definición, que sabemos que las tenemos, porque también estarían tranquilos si no las tuviéramos, lógicamente, pero estar lo más fino posible para cuando tengamos esas posibilidades, porque si vos te ponés a analizar los partidos en la mayoría de la tercera, no es que todas las selecciones tienen 10, 12 situaciones después se definen por detalles, y bueno, es ahí es donde a mí hoy me tiene con el trabajo a mejorar. En esa revisión de lo hecho, de lo pasado reciente, tú has sido claro en no querer usar el tema de la altura en Bolivia como una justificación para la derrota, pero yo de verdad te tengo que preguntar sobre tu vivencia, la vivencia de tu cuerpo técnico, de los jugadores, específicamente de ese juego en el alto, o de jugar en el alto conceptualmente, ahí se debería seguir jugando en las condiciones actuales, y me refiero a que no puedes concentrar un mes antes un equipo, porque los jugadores que puedes usar para competir están comprometidos, hasta los juveniles inclusive, si hubieras querido llevar juveniles, están comprometidos con sus equipos y no los puedes llevar fuera de fecha FIFA. ¿Se puede seguir jugando en el alto en esas condiciones? Mirá, la realidad es que si se puede o no, no lo voy a decir yo, ni nosotros, lo voy a decir en este caso FIFA, y bueno, hay que aceptarlo y hay que ir. Se habló mucho del tema del partido del alto, y está bueno aclararlo. Yo nunca subestimé la lectura, ni yo, ni el cuerpo técnico, ni el cuerpo médico, porque nosotros a partir de la Copa América empezamos a analizar septiembre, que era la primera fecha. Teníamos, yo me apoyo mucho en el cuerpo médico, porque lógicamente son los que saben, y teníamos dos posibilidades, una es armar una concentración y tratar de buscar a esos jugadores 20, 25 días antes como para tener una aclimatación, y si no llegar sobre la hora, como lo hacen, creo que hoy el 90, el 95% de las selecciones, cuando van a jugar, antes en La Paz y ahora en el Alto, te concentrás en Santa Cruz o en Cochabamba, que estás en Llano y volás. Nosotros, con los médicos, y también por la imposibilidad de poder tener los jugadores cuanto antes, porque también es muy fácil sacarle jugadores también al del fútbol local, a los entrenadores del fútbol local, diezmarlos, me los llevo, y sabiendo que la selección es lo más importante. Pero bueno, en ese momento también hemos ido a Mérida, un lugar donde lo han, hemos ido a ver un lugar donde hay un pico de altura bastante importante, bueno, no estaban dadas las condiciones, porque, a ver, explico, desde el lado médico, tenés que trabajar en la altura, bajar al llano, descansar en el llano, volver a la altura, y eso arriba entre 14 y 16 días, para que los glóbulos rojos o blancos, en este caso no lo sé bien, son los que se tienen que empezar a adaptar para cuando vayas a la altura, es la realidad. Y bueno, no encontramos ese lugar, y decidimos, y decidí yo, y me hago un cargo, y yo no tengo problema de, bueno, tener ese equipo que creíamos que podíamos llegar sobre la hora y poder hacer el partido que creíamos que podíamos hacer. Lógicamente, con el diario El Lunes, con un resultado adverso, con un 4 a 0, está todo mal. Si hubiésemos ganado un a 0, decir, uy, qué fenómeno Batista, y lógicamente me hago un cargo de lo que pasó, y bueno, la realidad es que se tomaron, se tomaron los recaudos. Había dos, uno u otro, y nosotros decidimos hacer lo que hizo Colombia hace 20 días, y lo que va a hacer Paraguay dentro de 20 días, cuando le toque ir, porque los jugadores no te lo dan 20 días para trabajar, y bueno, después, lógicamente, mucha conjetura, y cada uno después, no, yo hubiese hecho lo otro. Si la palabra hubiese en la vida, no existe, porque una vez que pasó, ya está. Sí, me hago cargo de tomar esa decisión, lógicamente, hablado con el cuerpo médico, con el cuerpo técnico, y bueno, lamentablemente no salió, pero ahora te puedo decir que es inhumano. Es inhumano ir a un lugar donde vos tenés o si nació en sangre en 60, en 70, estás mareado, ganas de vomitar, tenés que oxigenarte cada 20 minutos, el jugador le duele la cabeza. Yo digo que... Pero yo no lo quise hablar porque era decir, Batista está poniendo excusas, ¿no? Hay que ir y hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, lamentablemente, lamentablemente, perdimos el otro día, Colombia pierde con un jugador de más, un jugador de más, y una selección muy buena como la de Colombia, lo he hablado ahí con su propio entrenador, y me dijo, me pasó lo mismo que dijiste vos, no veía la hora de irme de acá, y bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Hay que ir y hay que jugar. Por cierto, hablando de fútbol, y no quiero alargarme de ese juego, pero siempre me quedó la duda, y te quería preguntar, yo entendí la idea de los dos nueve arriba, buscar el segundo rebote, tratar de saltar la presión asfixiante que iba a proponer Bolivia, que era lógico, porque eran los que físicamente iban a aguantar, iban a presionar, pero no sé si es que no te funcionó, o no entendí, la idea de los carrileros, tenías a... No, Navarro, Navarro. Navarro, perdón, Navarro y John, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era la idea? Si nos lo puedes compartir, ¿y qué crees tú que falló ahí, con el medio, con el andamiaje? ¿Qué pasó ahí? No, la idea era tratar de armar un planteo y fraccionar el partido de acuerdo a no solo el rival, sino también, ahí juegas con dos rivales, contra Bolivia y contra la altura, entonces tenés que ir fraccionando también los momentos, tratar de, como dicen todos, pasar los primeros 15, 20 minutos para que el rival ya empiece a bajar el ritmo, bueno, lamentablemente a los 10 minutos no. Nosotros en ese partido jugamos con una línea de 5, que la idea era que los dos extremos, en ese caso Murillo y Navarro jueguen sobre los laterales rivales, sobre los laterales rivales, una línea de 3 en el medio con Pereira, Segovia y el Brujo, Brujo más de marca, Pereira y Segovia más de tenencia de pelota, que la idea cuando vas a jugar ahí es jugar corto, no jugar largo, tratar de tener esa tenencia, y después, bueno, con dos puntas, como Salo y como Jonder, que no solo la idea era tratar de que cuando pasábamos la línea, los volantes, ellos empiecen a aguantar para la llegada, tanto de Murillo como de Navarro, yo decidí por Murillo por derecha, porque Joan lo ha hecho el que ve a Atlas, juega de punta o juega con una línea de 3, y está acostumbrado a hacer las bandas, y bueno, a poco el plan era ese, y también aprovechar la altura de Jonder y la altura de Salo, en cada pelota parada, porque sabíamos que podíamos tener, y uno también analiza al rival, y dice, bueno, por ahí de pelota parada, y bueno, quizás tuvimos dos o tres situaciones, que como digo, yo no soy de poner excusa, pero bueno, a los 10 minutos empezás a remar de atrás, el penal que lamentablemente, sin querer, lo hace Joan a la Muro en el minuto 46, bueno, te vas a la historia 2 a 0, y sabiendo que después todo, a ver, lo más fácil hubiese sido, saco un delantero, pongo y termino 2 a 0, pero uno como entrenador, siempre tiene la intención, y la, en la cabeza, que decís, uy, por ahí le hago un gol, y lo empiezo a rincorrar, bueno, no se dio, pero la idea fue esa, jugar por, jugar corto, ¿por qué? porque la pelota huele a diferente, jugar con dos puntas, que tratemos de aguantar, y aprovechar el juego aéreo, las bandas, con Joan y con la Barro, bueno, lamentablemente, con un 4 a 0, ¿quién te puedo decir si salió o no? Bueno, sí, ya, sí, ya, ya, ya sabemos, lamentablemente, no salió, aunque bueno, hubo el coraje de buscarlo al final, ¿no? Mira, que Murillo, Murillo, bueno, con nosotros, cuando estuvo el PSG, ha jugado muchas veces de, de cuando se roba esa famosa línea de 3 o de 5, porque él, él trabaja mucho en banda, y lo hace, ah, va, en Atra, incluso, trabaja en la general, por derecho, no es que, 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 que no conocen, pero bueno, pero, la realidad es que, yo, en el análisis, general, es un partido que estoy con mucha bronca, porque, a ver, eh, te voy a decir algo, y por ahí a alguno le molesta, si hubiese perdido un a 0, no pasaba nada, porque diría, la altura un a 0, bueno, lo dejo el trasero, y, y, y es un resultado fuerte, pero, me quedo, si, también me digo, me quedo después, lo que pasó a los 5 días, que los jugadores se levantaron enseguida, desde lo físico, desde lo mental, hicieron un muy lindo partido contra Uruguay. Sí, partido que, esos puntos duelen, porque ese partido contra Uruguay, a mí no me gusta quedarme en el merecimiento, pero, pero ese partido con Uruguay, se, se, se dio a ganar, no por la circunstancia como la que llegó por Uruguay, sino por la circunstancia del propio partido, ese partido, duele, duele, porque se dio a ganar, es como el partido contra Colombia, que, que la bronca es que, que es un partido, para haber salido de mejor forma, en cuanto a resultados. Sí, eso es un poco la bronca, la bronca que tengo que decir, que creo que nosotros, y es verdad lo que decimos, de merecimiento, no, no se vive, y, y la pelota tiene que entrar dentro del marco, pero, eh, si, todos los que, los que, el fanático, o, o cualquiera, analizaría, estos seis partidos, va a decir, hoy, tengo Uruguay, tengo Argentina, y tengo Brasil adentro, y, y muchos me decían, no, esos son partidos perdibles, no, porque, porque nosotros somos competitivos, y la realidad es que, hoy, los dos partidos, creo que el equipo mereció, quedarse con algo más, fue con Uruguay, con Argentina, y los rivales, de altísimo nivel, no, 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 no creo que Uruguay, porque haya tenido menos jugadores, no, y, y bueno, eso significa que el equipo está, está competitivo, está fuerte, que es lo que venimos pidiéndole, y yo le vengo pidiendo, con el cuerpo técnico, a los, a los chicos desde el principio, y va a ser así hasta el final, y eso es bueno, porque creo que le cambiamos, el chico, y la mentalidad a los cuadros. Ocha, sé que estamos a, a pocos días de, de, de que des la lista, y no voy a pedir, obviamente, que me adelantes nombres, porque, no, ese sería un abuso de confianza, además un abuso del momento, pero, hay nombres que, que, que si suenan, resuenan, y que, y que me gustaría preguntarte, simplemente, dándote los nombres, un par de nombres, y, y nos, nos comentes por, por su situación actual, son dos situaciones, diametralmente opuestas, ¿no? Y uno es, Joseph Martínez, que cerró, la, la MLS, de la, de la forma que cerró. Mira, Joseph, nosotros en noviembre del año pasado, ya, le mandamos al médico, al doctor, porque él andaba con una probabilidad, de que algunos dolores, eh, que la realidad, era, era imposible, para él, porque no lo dejaba entrenar vía. Yo fui a Estados Unidos, a verlo, a hablar con él, y le dije que yo quería que, que, que salga de esa situación, porque él estaba incómodo. Eh, gracias a Dios, ha empezado a recuperarse, prácticamente, tuvo seis meses, en la cual, su salida del Inter, y la ciudad del Montreal, también, no se hacía, y, y, gracias a Dios, hoy, desde lo físico, está bien. Lógicamente, eh, a veces, uno tiene que tomar decisiones, y porque no lo citan, no quiere decir que está en la órbita, y, y hoy, yo sé, ha, ha terminado, porque, bueno, ya dejaron de, de competir, y, y ha terminado, eh, que a mí, lo que más me preocupa siempre, que los jugadores estén bien, desde lo físico, y, y, y también, ha mejorado, eh, su rendimiento, ha hecho goles, eh, pero a veces, uno tiene que tomar decisiones, y porque no lo haya citado, no significa que uno no lo tenga en cuenta, eh, Joss es un grandísimo jugador, le ha dado mucho a la selección, eh, y, y te voy a decir algo que, que, que a mí me pasó cuando uno, empecé, a, a trabajar con la selección, o antes, ser el técnico principal, por ahí no contábamos con 12, 14 jugadores, nada más, voy a tener, en la órbita, no solo en el puesto que estamos hablando de Joss, tener, eh, dejémoslo a Salo, pero bueno, apareció John, tenés Joss, eh, estuvo Sergio Córdoba, eh, eh, Márquez, eh, tenemos a, a Eri Ramírez, a José Ramírez, eh, Guarirapa, que está muy bien, a ver, eh, cuando empezamos nosotros, eh, eran dos delanteros, y hoy tenemos la posibilidad de tener, lógicamente, uno cuando hace la lista, no puede citar ocho delanteros, hay que nivelarla, y, y, bueno, después cada uno tendrá, pero yo tengo que buscar qué es lo mejor, creo yo, para cada partido, y, y bueno, eso no significa que ninguno de todos los que te nombré, desde Salomón hasta el último, hasta Bolívar, porque lo hemos tenido a Giovanni, haya un problema, ¿no? Son situaciones futbolísticas, y por ahí, ahora en noviembre, hay tres, hay dos, hay cuatro, y por ahí en la de marzo, hay otros dos, tres, cuatro, nada más que, bueno, son decisiones que la deben tener, eh, todos los entrenadores, pero a los que me gusta, es que, eh, hoy tenemos un caudal de delanteros, eh, no solo en el presente, sino para el futuro, porque también hay que pensar en el futuro del avión atinto, claro, todos dicen, hoy quiero ganar ahora, pero también hay que trabajar sobre el proyecto, sobre el proceso, y hoy te estoy nombrando varios delanteros, con, con presente, y con futuro para la selección. Y ahorita, ahora, justamente voy a entrar a eso, pero te quería nombrar a otro, que es un caso de ametrón de los puestos por su situación actual, hoy se, se terminó de confirmar, porque ayer no estuvo, ni siquiera en la convocatoria, que era una oportunidad buena para, para tener minutos que no está teniendo, un jugador que su equipo, inclusive lo cedió la temporada pasada, porque no contaba con él, y parece que regresó a su equipo, como que no lo pudieron colocar, no lo sé, desconozco, pero se ve que no hay comodidad en su equipo, no sé si de él con su equipo, su equipo con él, pero se ve que las cosas no andan bien, y me refiero a un señalado, un Darwin Machís, que, que, como, como ves la situación de, de Darwin, como, como doliente, porque es uno de tus, de tus jugadores dentro de ese radar que, que nos comenta. Y uno de los que más gustan. es, es, es fea la situación cuando, yo he hablado con él después de su partido, y últimamente, y, yo ya sabía la situación, que él estaba atravesando en su propio club, y, es fea, no le gusta a nadie, porque, uno fue jugador de fútbol, y está en una situación de esa, y uno tiene que estar fuerte en la cabeza, y revertirle de la mejor manera posible. A ver, eh, uno como entrenador, siempre digo, eh, y como le digo a los muchachos, yo quiero que las críticas vayan hacia mí, no hacia los jugadores. Yo quiero que ellos estén, eh, tranquilos, y, y no tengo duda de que, se desesperan, se desesperan hoy por venir a la selección, por estar, eh, por querer dar todo, después, bueno, lamentablemente, a veces, a veces hay partidos que no salen, a veces hay partidos que, que no son los mejores. Yo le decía a él, digo, mirá, no, no te, no te vuelvas loco con las críticas, porque, lógicamente, el jugador de fútbol es un ser humano que escucha, que lee, que tiene amigos, y, y me acuerdo de que antes de la Copa América, todos los dardos, todas las críticas eran a Sassalumón. Bueno, Sassalumón hizo una Copa América, siendo el goleador, y, y terminó la Copa América, y se le cayó a Giangelo. Uy, Giangelo no tiene que venir más, siendo uno de los, top jugadores, en su puesto, en la liga española. Y hoy le toca a Darwin, y, y bueno, eh, tiene que estar fuerte de la cabeza para superar, pero, no nos tenemos que, que quedar solamente, lógicamente, con la bronca del último partido, porque Darwin ha hecho muy buenos partidos, en, en la selección, ¿sí? Hoy tiene que estar tranquilo, tiene que estar tranquilo de la cabeza, ¿por qué? Porque venir a la selección, tiene que rendir al máximo, tiene que sacarte todos esos problemas, porque son dos partidos, y, y bueno, me, me duele su, su situación, porque es un gran muchacho, ¿no? Y ojalá lo pueda solucionar lo más rápido posible. Me, 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 me sugerías antes el tema de, de la, del trabajo futuro, trabajo futuro, de, porque la selección no es solo competir hoy, sino consolidar una competitividad, de, para el día de mañana. Entonces, yo siempre digo que la selección es un equipo que maneja una transición permanente, y ahí vemos cómo ya están incluidos con mucha regularidad, nombres como Telasco Segovia, John Aramburu, por ejemplo, caso bien especial lo de Joran Aramburu, ¿no? Cómo se ha destapado esta, este año, que ya empezó desde la temporada pasada con, con su equipo, ¿no? Pero me gustaría que, que nos dijeras, o nos compartieras, ¿en qué nivel? No, no, no por nombres, porque pudiéramos hablar, la gente pregunta mucho por David Martínez, por el Tuti Andrade, por Carlos Pipovivas, que marcó un golazo ayer en el Clásico, sino en líneas generales, observando también lo competitivo y, y la, y la, y el potencial que se ve, sobre todo en una, inferior en la sub-20, que lo vimos jugando, tuve la fortuna de ver los partidos de la sub-20 contra Paraguay, a omistoso, aprovechando la fecha FIFA ya también en Paraguay, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué estatus están este grupo que, que, que empieza a crecer? ¿Qué tan cerca ves tú de, de ese, la cercanía que tiene ese grupo de talentos jóvenes, de empezar a pisar con más fuerza, las convocatorias, no solo en estos grupos de 40, sino ya, formando parte, de una lista definitiva, como entró Breda en Ortega, en el partido pasado, y esto, y estos nombres que siempre están, como que en algún momento, a punto de, 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 de explotar en la selección. Mirá, nosotros venimos haciendo, ya hace bastante, esto de trabajar, que nunca se había hecho, en la selección mayor, con la sub-20, o con una sub-23, y, y eso es un proyecto, y ese es el proceso, que, que, que a mí me gusta, y se lo plantea el presidente, en el primer momento, ¿por qué? Porque nosotros, en este, en este proceso, tenemos que dejar algo, y, yo en el, en el 2022, me llevé, al Mauricio Revelo, a la Munu, a Segovia, a Rivas, a Ortega, a Pico Vivas, eh, jugadores que hoy están, en la selección mayor, y, estamos hablando, de dos años, y el proceso, eh, de jugar en una selección, por mil, eh, a una selección mayor, a Tlalco, con jugadores, que, que, que no, no tengo duda, que son, el futuro, el futuro de la selección, absoluta, pero, a veces, yo entiendo, la necesidad, de la, de la gente, eh, hoy, hoy, nuestra, nuestra selección, y digo nuestra selección, porque cuando hablo así, hablo en conjunto, desde el proyecto, y no nos tenemos que olvidar, desde el proyecto, y abarca, desde la sub-20, a la sub-15, hoy, creo que, tenemos, jugadores, con el corporado, de Italia, de Inglaterra, de Holanda, de Estados Unidos, de Argentina, de Portugal, en distintas selecciones, eh, tenemos, eh, un testeo de, arriba de 300 jugadores, en un scouting, eh, de padres venezolanos, que les toca estar, eh, en el exterior, eh, eh, y eso, eso no se ve, pero es un trabajo, es un trabajo de la selección, eh, de la gente de scouting, de los entrenadores, de las juveniles, y, en lo que me toca a mí, lógicamente, yo creo que, de a poquito hay que llevarlos, a los muchachos, eh, ver el momento, yo, el año pasado, Arambuco, ya trabajó siempre con nosotros, y a Jordan le tocó reemplazar a uno de los mejores jugadores de la eliminatoria, no solo de Venezuela, sino de toda la eliminatoria, como Alex, ¿entendés? Y, y él ha tenido esos momentos, y nosotros lo vamos viendo en entrenamiento, y como lo vamos viendo a Segovia, a Tuti Andrade, eh, a veces no es, porque es muy fácil decir, tiene que jugar tal y tal, y juega mal un partido, y enseguida, le caemos y lo matamos, y no, no sirve, y no está para jugar, y no está para la selección mayor, entonces, uno, como cabeza, de grupo, tiene que estar, tal como digo, esa tranquilidad, y ver el momento para cuando va a estar, pero yo no tengo duda, de todos estos jugadores que te nombré, como los Pereira, como, eh, los, los Martínez, van a ser el futuro de la vino tinto, y, no es fácil jugar en una selección mayor, no es fácil jugar en una eliminatoria, a veces, la gente cree que no, total, porque, estoy cansado de ver, la cara, no, no, está bueno, está bueno que los acompañen, esos jugadores de experiencia, a todos estos chicos de la sub-20, de la sub-17, que vienen a hacer muchas veces sparring, la verdad que, es un proceso, sería un proyecto, ojalá que, que siempre digo yo, que, que a los procesos y a los proyectos no los corten la ansiedad, porque no los cortan, no los cortan los resultados, no los cortan la ansiedad, porque esto es un camino largo, hay selecciones que han tenido que esperar 30 años, en el país donde yo nací, después de 36 años, salió campeón del mundo, Venezuela todavía no ha tenido la posibilidad de ir a un mundial, estuvo cerca, con grandísimos entrenadores, estuvieron ahí, pero es todo un proceso y un trabajo, y, y ahí abarca, desde la sub-15, que van a hacer scouting, por lugares que ni ustedes se lo imaginan, y a lo que tenemos nosotros, lógicamente, después te van a juzgar si la pelota entró, o no entró adentro del arco, pero también hay un montón de cosas, que hay atrás, que hoy, gracias a, al apoyo de la federación, al apoyo del presidente, se vienen haciendo, y, y está muy bueno, porque ojalá, todo esto, en un futuro, se vea, se vea todo lo que, lo que está generando, lo que está generando, este grupo de trabajo. Ayer, con lo que, hablabas de, de, del grupo, de, de, de talento, que, que, y el sistema de scouting, que todo lo que están mirando, todos los jugadores, me hiciste recordar algo, que ayer en una entrevista que dabas a TheSport, estabas hablando de, de bueno, del uso de la, de las aplicaciones, que también la estás usando, este, y me dio un poquito de gracia, que, algunos interpretaban, que bueno, que no ve los partidos, sino que las aplicaciones, y tal, este, a mí me gustaría que nos comentaras un poco, a lo interno, porque cuando uno se pone a ver el trabajo de un seleccionador nacional, o de un cuerpo técnico, porque no eres tú solamente, sino un cuerpo técnico, o sea, no, no hablemos de la aplicación, hablemos de los partidos en directo que ven, de cada uno de los jugadores que están, de los rivales, de los que vas a enfrentar en algún momento, de otros partidos que también te suman, los grabados, porque entonces, vuelves a ver los partidos que ya jugaste, los vuelves a ver para revisarlos, de hecho, me permito decirle, no, no estabas el otro día en el partido, viste el grabado, después lo volviste a ver, porque es el estudio permanente, entonces, volver a ver los partidos para corregir, entonces, el cuerpo técnico, cómo se hace ese seguimiento, a la base de la selección, y además, no solo a la base de la selección, sino al resto, cuando el día solo tiene 24 horas, y por lo menos 7, 8 horas duerme, porque si no, si no hay descanso, no se puede armar nada, ¿no? Mira, como entrenador siempre, a mí me gusta, a mí me gusta ir a la cancha, ¿no? Porque si, bueno, ves situaciones y estar cerca ahí, pero esto de lo que yo decía a colegas tuyos, que hoy tener la posibilidad de las aplicaciones, yo te doy un ejemplo, yo el sábado estaba viendo en una televisión, o en una computadora, que hoy tenemos la posibilidad, el fútbol, primero vi a Caracas con Rayo, después vi al Táchira, en otra televisión estaba viendo a Soteldo, que estaba jugando en Brasil, y después estaba esperando el partido de Talleres Tigre, que jugaba a Eri, y jugaba a Navarra, yo si voy a una cancha no tengo la posibilidad de verlo, y por ahí un compañero mío está viendo el Girona, o está viendo otro partido, y tiene la televisión, lo que pasa es que a veces no, el otro día, porque justo se dio, y me dice, bueno, vamos a hacer una foto, pero la verdad, a veces nos reímos con amigos, y vienen y me dicen, no, estás todo el día, pero bueno, porque es lindo, pero esto es lo que te dan las aplicaciones, ¿no? De decir, yo en cuatro o cinco horas pude ver a cinco o seis jugadores, lógicamente, uno va a la cancha, y a veces dice, no, y no vas a la cancha, a veces prefiero, ¿por qué? porque después de todo eso lo subimos a datos, a los analistas, y empezamos puntualmente a analizar, Kufren analiza a los defensores, yo analizo a los volantes, Kufren analiza a los delanteros, nos juntamos, y ese es el trabajo, pero es lindo, hoy tenemos, hoy hay un montón de cosas que, como decimos, de las aplicaciones, de los datos, y esto a los entrenadores se apoya mucho, y más cuando te toca selección, que lamentablemente tenés jugadores distribuidos por todos lados, entonces está bueno aprovecharlo, porque te mejora a vos también como entrenador, te mejora a vos como entrenador, vas viendo, como te digo, esas aplicaciones, a ver, hoy los jugadores, te puedo decir por los nuestros, los pinotintos, a los analistas, o a mí, o principalmente más a los ayudantes, nos piden, uy, voy a jugar contra tal rival, le pasamos, quién lo va a marcar, qué lateral lo va a marcar, qué central, y lo piden los jugadores, y eso está bueno, porque eso está bueno, y a los de la sub-20, se lo pasamos, a los de la 17, mirá lo que vos querés, y eso es el proceso de crecimiento de los jugadores, y si tenemos esas aplicaciones, ¿por qué no las vamos a aprovechar? Ahora, en el caso mío lo aprovecho, el que no lo quiere aprovechar es eso, son decisiones de cada uno, ¿no? Claro, bueno, mira, nos estamos teniendo mucho, y yo quería que esto quedara más corto, pero, pero es que estas conversas son, son siempre interesantes y sabrosas de hacer, los partidos que vienen, partidos muy claves, partidos importantísimos, Brasil y Chile, Brasil de local primero, ya sabemos que Brasil viene sin Neymar, que no se va a reincorporar hasta 2025, pero están los Vinicius, Rafinha, que anda también volando, Richarlison, que ya regresó y está, parece que al 100%, pero bueno, es el rival, es Brasil, Venezuela es local, tu apuesta a la búsqueda de esos puntos va, sin que no, sin que le dé datos a Brasil obviamente, pero, ¿qué nos puedes compartir acerca de la forma y manera, como, como el cuerpo técnico, como Bocha, va a buscar esos partidos de la verticalidad, desde la tenencia, a Brasil se le puede dar la pelota y sufrir, con ellos teniéndolo, dando la iniciativa, buscarle a la iniciativa, apretarlos arriba, ¿cuál es la actitud que quieres verle al equipo? Si nos las puedes contar, o nos las puedes adelantar, sin venderte de antemano, para ese partido tan importante, que sobre todo, por ser lo que hay. No hay misterios, porque en definitiva, hay tantas plataformas, que hoy todos los entrenadores ven todo, así que, a ver, tenemos una doble fecha, como son todas difíciles, sí, lógicamente, 20 días, 25 días atrás, estábamos hablando de que venía un Messi, que venía un Lautaro, que venía un McAllister, que venía un Álvarez, y bueno, hoy estamos hablando de que, pero yo siempre digo que, el rival hoy, los rivales hoy, cuando van a enfrentar a Venezuela, saben que hay un Cheteldo, que hay un Sabarino, que hay un Rondón, que hay un Herrera, que hay un Brujo Martínez, que hay un Osorio, por dar, no te voy a nombrar los 11, o a todos, pero, y eso, eso está bueno, ¿por qué? Porque, lo que yo te digo, podemos tener buenos o malos partidos, pero, que somos competitivos, somos competitivos, entonces, nosotros, lo que vamos a pensar, en esta doble fecha, y principalmente, de local, es, ganar el partido, porque lo estamos necesitando, nosotros tenemos que, que ganar un partido, tenemos que volver otra vez al triunfo, lamentablemente, porque, todavía, en estos cuatro partidos, empatamos dos, perdimos dos, y, y, y tranquilizaría, o nos dejaría, cómodos, otra vez, en zona de clasificación, nos dejaría, nos dejaría, para seguir confiando, en lo que venimos haciendo, en lo que venimos haciendo, con nuestra virtud, y con nuestro defecto, con cualquier selección, pero, sabemos que es un rival difícil, porque vos nombraste, todos los jugadores que hay, un rival, que no hay que dejarlo jugar, un rival, que no hay que, tratar de darle la pelota, más allá, que su gran virtud, es jugar con la pelota, porque se sienten cómodos, de esa manera, para no tratar de sufrir, y hacerle sentir la localidad, ¿por qué? Porque nosotros, de locales, estamos muy fuertes, la gente, la gente nos acompaña muchísimo, hoy, todos te dicen, porque bueno, como vos escuchás los comentarios malos, escuchás los comentarios buenos, hubo hoy, jugar a Maturín, o a Venezuela, es bravo, y bueno, eso es lo que tenemos que imponernos, nosotros, el partido con Brasil, y lógicamente, nos quedan ocho partidos, en algún momento, como le digo a los muchachos, tenemos que dar el golpe arriba de la mesa, y decir, bueno, ¿para qué estamos? Porque llegamos hasta acá, en zonas de clasificación, nos tocó salir, pero bueno, tenemos que entrar a, a dar ese golpe, y ponernos la mochila, decir de una vez por todas, tenemos que demostrar para qué estamos, y, y, creo que tenemos con que hacerlo, porque, como te digo, venimos haciendo una buena eliminatoria, hemos hecho una gran Copa América, sacamos un, a ver, estos muchachos, es la primera vez que, que se hizo nueve de nueve, y yo, a ver, que se entienda bien, no comparo, no quiero, porque después van a salir a hacer comparaciones, y cosas raras, jugaron los tres partidos, ganaron los tres partidos, se fueron, y son los mismos que el año pasado, porque, digo, es la base, los mismos que han hecho grandes partidos, hoy nos está tocando tener, esta, esta situación, de no ganar ese partido, como para decir, bueno, volvemos otra vez a lo que somos, ¿por qué? Porque estamos muy confiados, porque estamos muy comprometidos, tenemos que mejorar, como te dije, el nivel de juego, tenemos que mejorar la definición, liberación es una linda oportunidad, por eso, es el partido que tenemos que plantar arriba de la mesa, dar el golpe arriba de la mesa, y no se nos pudo dar con Uruguay, con Argentina, rivales que te dan esa, esas cosas, como para decir, bueno, esto es Venezuela, y Brasil, y vos podés llegar a hacer el partido, ojalá que lo sea, para darle una alegría a la gente, y después también el de Chile, porque son todos, a ver, no hay rivales directos, Armando, todos son rivales, no, yo no soy de los que, porque, si a vos te decían, pierdo con Argentina, y saco un punto en Paraguay, ahora te pregunto yo, ¿y qué decían? Estaba dentro de lo lógico, quizás, porque podía pasar, Paraguay en levantada, bueno, sacamos el punto con el que menos esperaban, y nos tocó perder, por eso yo no creo, en eso de que, es un rival, sí, es un rival que va a estar compitiendo, pero todos los rivales son difíciles, todos los rivales son duros, y el partido de Brasil, es un lindo partido, para que nuestra ficción, se vaya contenta, lo vamos a preparar, de la mejor manera, para lograr un triunfo, lógicamente, con los recaudos, hay que tener, contra una selección, como la de la de Brasil, ¿no? No, y, bueno, es un debate, que yo siempre planteo, el tema de los, de que todos son rivales, los rivales directos, claro, cuando estás en, en alguna situación de, de puntos, por ejemplo, cuando jugamos contra Paraguay, lógicamente, había una rivalidad directa, porque, bueno, Paraguay nos podía tumbar, o nosotros alejarnos de él, de ellos, sí, pero en, en la generalidad, yo, yo, yo coincido con ese tema, de que, al final rivales son todos, porque, de que, de que servía, inclusive, que puede sonar duro, no sé qué piensas vos, pero, sí, de que, o tú, porque, de verdad, decía, ah, ya sé, no es argentino, es armando, que no sé qué, pero que vas, que, o sea, que, que puedes pensar tú, de que, se le hubiera ganado a Argentina, que se le pudo ganar, y después perdía con Paraguay, entonces, era un punto, unos tres puntos, muy relevantes, pero que perdían fuerza, si tú no convalidadas, con, contra Paraguay, un buen resultado, sea empate, o fuese victoria, entonces, lo que ganas acá, lo pierdes acá, y al final, todos, terminan siendo rivales, todos. La crisis, y, leyendo el diario del lunes, te hubiese, qué es lo que yo pensaría, y se le ganó a Argentina, como me han dicho, que no estaba en buenas condiciones, y si no, Argentina lo ganaba, y perdimos con Paraguay, porque, en definitiva, vuelvo a repetir, cuando no hay rivales directos, son todos los rivales, son todos, sí, lógicamente, a medida que vayan pasando, ya a estas fechas, se van a acumular, un grupo de selecciones, en la cual, de ahí van a salir, yo como en el grupo de Argentina, a Colombia, hoy, lo pongo a Brasil, porque ya se recuperó, Brasil, el año pasado, todo decía, sí, hasta yo mismo, lo he dicho, pero Brasil tenía problemas, extra futbolísticos, que no tenía entrenador, que un entrenador hacía la doble, dirigía un equipo, dirigía la selección, un día entrenaba su equipo, otro día volaba en helicóptero, y no era normal, y eso es, después se siente, una vez que, se recuperó, no deja de ser Brasil, y, y después el resto, estamos todos, para conseguir ese lugar, y en ese lugar, está Venezuela, en ese lugar, está Venezuela, hoy estamos, en ese lugar, por eso, le pido a la gente, que, que acompañe a este grupo, que lo, que los apoye, porque estamos cerca de, 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 de la zona de clasificación, hoy, después de 10 fechas, nos tocó salir, bueno, mala suerte, y podía pasar, podía pasar, no es que no lo esperábamos, porque la realidad es esa, si nosotros, nos creíamos más, de lo que somos, ahí, nos podíamos golpear, a ese puntico, quiero llegar, quiero llegar ahora al final, porque ya, vamos a lo, digamos, penúltimo, este, que es justamente, ese partido contra Chile, ese partido contra Chile, un Chile herido, un Chile que tiene un técnico, que a lo mejor, se dice que, termina estos dos partidos, y, y se despide, entonces, en Chile, pasa, que, ganar o ganar, ganar o morir, ganar como sea, ganar con un gol, con el hombro, con la rodilla, con autogol, como sea, como enfocas ese partido, entendiendo también, que siendo pragmáticos, y yendo a los números puros, con la necesidad de puntos, que aparece ahora, a pesar de que la vino tinto, sigo entendiendo, que depende de sí misma, lo cual sigue siendo, una relativa ventaja, a pesar de la posición, en la tabla, se han ganado, muy pocos puntos, de visitante, y eso, veinte, veinticinco por ciento, que ganan, los que terminan, clasificando, estadísticamente, en las eliminatorias, suramericanas, son, son importantes, entonces, ¿cómo enfocas ese partido, contra Chile? Yo sé que, normalmente, siempre ves el que tienes al frente, pero, tienes el otro, cinco días después. Otra final, otra final, porque, lógicamente, cada vez, se va checando el margen, de error, el margen de, de menos partidos, y, y va a ser otra final, y, sí, te voy a decir lo mismo, que dije antes, Paraguay, no es, es una final, porque es un rival, que creo que, va a competir con vos, porque, sabemos que hoy, no está en el mejor momento Chile, pero, ¿viste cómo es esto? Acá ganas uno, dos partidos, le pasó a Bolivia, Bolivia no ganó nosotros, tuvo la posibilidad a Chile, se ha compartido adelante, volvió a ganar, y se acomodó, y, hace dos, tres meses, estábamos hablando que Bolivia, ya estaba afuera, y hoy Chile, puede estar, dentro de la pelea, porque esto es la eliminatoria sudamericana, ya te digo, sacando a Argentina y Colombia, que despegaron, y hoy Brasil, que empezó a recuperarse, después, el resto, el resto va a estar en la pelea, pero, va a ser otra final, otra final, y vamos a tratar de, 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 de imponer lo que, yo hay una cosa que, que, si les puedo decir, yo no, 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 primero, no salgo a empatar, no salgo a empatar, ¿por qué? Porque cuando vos se le dices a empatar, generalmente perdés, tenés que tener tus precauciones, partido con Paraguay, te voy a contar una anécdota, que por ahí, y uno también, escúchale, y no, y, lo más fácil era, poner cinco defensores, sacar esto, a ver, el diario del lunes, es todo entendible, y yo lo acepto, porque es lindo también, a nosotros, no empatan Paraguay, no empatan Paraguay, y, yo lo primero que hago, a los cinco, seis minutos, pongo a John de Arcadis, dos puntas, nosotros estábamos con un inicio de 4-2-3-1, pasamos 4-4-4-2, ahí está lo que muchos dicen, uy, salió, Saba, por ahí Saba, en ese momento, también, es una, te hablo de la mirada del entrenador, de lo que está viendo ahí, ya Cuba, estaba haciendo, un poco la figura, no estaba agarrando la segunda pelota, Saba no estaba, y digo, bueno, si entra, dos delanteros, para jugar con banda, por eso, continúa Machís, porque Machís, hace lineal, banda, puede centrar, después, lo puede hacer o no, pero es lo que uno va pensando, el, 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 entonces, a ver, que hubiese sido lo más fácil, uno a uno, sí, y me tiro todo atrás, pongo un defensor, y tampoco me asegura nada, porque yo ponía un defensor, y después las críticas van a decir, y claro, faltaban 25 minutos, y nos metimos todo atrás, y yo decidí poner a Jonder, para que ayude a Salo, para ir a buscar el partido, y a veces no se dan, esto lo, 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 muchas veces, por eso no, digo, no te la tenés que creer, porque en la Copa América, me decía, profe, qué bien los cambios, que entró Jonder, y entró Bello, hicieron los goles, entró Cáceres contra México, cambió el partido, y a veces lo que uno planea, sale, y a veces no sale, de eso se trata, lo que pasa que, bueno, el diario del lunes, es mucho más fácil, que esas decisiones, pero en definitiva, eso es lo que yo digo, son, son partidos que nosotros, no podemos estar pendientes, de un empate, nosotros si queremos, clasificar el mundial, tenemos que ganar, y tenemos que mejorar, y tenemos que mejorar, desde lo futbolístico, tenemos que mejorar, en la finición, tenemos que, si estamos bien, desde lo defensivo, seguir mejorándolo, ser más fuerte, en el medio campo, porque eso te va a llevar, un mundial. Hay momentos claves, tú has contado, que a Tomás Rincón, lo tenías ahí, para meterlo, y justamente, cae, cae el gol, y te cambia, toda la dinámica, de lo que tenías pensado, para esos últimos minutos, sí, y por eso, que esto es lindo, una charla de, como de café, ¿no? Más falta el café, yo lo tengo que acusar, pero, sí, nosotros estábamos pensando, a ver, qué iba a ser, qué iba a ser, Paraguay, yendo al marcador abajo, bueno, cuando inicia, el segundo tiempo, porque también, lo más fácil es, si bueno, pongo tres medios, me cubro un poco más, en el medio, a ver qué iba a hacer el rival, el rival hace dos cambios, que hace nueve por nueve, y mete a, sale Sosa, que me había sorprendido, porque Sosa es un jugador, con mucha velocidad, y, y bueno, y nosotros, dentro de, de la idea, dijimos, bueno, vamos a esperar 10, 12 minutos, a ver cómo se va dando el partido, que prácticamente, no tenían, el partido estaba igual, cuando iba a entrar Tomás, para darle un poquito más de respiro, al medio, Cáceres con Amarilla, lo teníamos, bueno, en ese momento, cuando le estoy hablando, nos empatan, y, y bueno, de eso se trata el fútbol, cualquiera, puede decir, uh, ¿por qué no le hiciste a los ocho, un minuto? y bueno, si supieras eso, ya te digo. Yo siempre digo, yo siempre digo, es mucho más fácil, analizar un partido, aquí en el estudio, con aire acondicionado, viendo la televisión, es mucho más fácil. pero bueno, claro, está bueno, está bueno, y el análisis, y yo, escuchar, y, y, y las críticas son, son, cuando son de buena leche, hay que escucharlas, porque de las críticas sacás, ya, sí, lógicamente, cuando vienen malintencionadas, no te gustan, pero, pero, en definitiva, es fútbol, y, personalmente, no, no tengo adquirido. Y que al final, está bueno que aparezca la crítica, cuando los resultados, no se están dando, o cuando pasan cosas, que no son las que todo el mundo quiere, empezando por usted, porque justamente la crítica, lo que hace es ver, y pensar, y repensar un poco las cosas, ¿no? Algunas críticas serán con sentido, otras sin sentido, otras sumarán, otras sumarán, pero, pero es bueno siempre, ver, ver otras cosas, ¿no? En todo caso, para terminar, porque nos alargamos para variar, eh, quiero cerrar con esta idea, antes de arrancar la eliminatoria, en ESPN, hay una frase que vos también dijiste, que, que, también generó distintas interpretaciones, de acuerdo a, al lugar desde cada quien, desde donde cada quien la quiso tomar, y tú te referías que el principal rival, era Venezuela, esto no fue tomado bien por algunos, por otros sí, que eso se yo, dependiendo de cómo llegó el mensaje, y hoy cuando está pegando justamente la falta de resultados, en un, digamos, una recta que empieza a ser la recta final, seis jornadas donde no se consiguió, donde no cayó el gol para la victoria, y hablamos de, del volumen del juego, de las cosas que, que tú quieres, eh, mejorar dentro de, de ese tema, para que, para que esto no suceda, ¿qué le días al fanático, que hoy duda, que hoy empieza a dudar, o, o empieza a temer, por, el momento del proceso, o inclusive de, de, del juego que, que está haciendo la, la vino tinto de cara, a lo que viene, en esta etapa de la eliminatoria. Primero que yo no dudo, no dudo de nada, en el sentido de que sé que, como te dije antes, tenemos que, que mejorar, y hasta, hasta ganando, tenemos que mejorar, porque, generalmente siempre cuando, siempre dicen, bueno, es más lindo mejorar ganando, que empatando, perdiendo, pero bueno, siempre hay cosas, para, para mejorar, si no te conformás, lo que le puedo decir, es que, primero, lo que yo dije, en ese momento, gracias a Dios, los muchachos, lo entendieron, es lo que más me interesa a mí, que lo entiendan los ecuadores, y que tenemos que salir, de ese, en famoso conformismo, de decir, uy, no vamos mundial, y bueno, no importa, total, no fuimos nunca, no, no, siempre hay una primera vez, y, y esta puede ser la primera vez, esta puede ser la primera vez, entonces, ¿cuál es el rival? nosotros mismos, como te dije, anteriormente, hoy tenemos que dar, ese golpe arriba de la mesa, para decir, bueno, a ver, para qué estamos, dejemos todo eso, decir que sabemos que, pero a veces, desde lo mental, para qué estamos, estamos para clasificar, bueno, hay que demostrarlo dentro del campo de juego, y si nos tenemos que sacrificar más, no tenemos que sacrificar más, si tenemos que correr el doble, correr el doble, si tenemos que jugar el doble, tenemos que jugar el doble, porque de esa manera, se llega a un mundial, de esa manera, se llega a un mundial, entonces, no tengo duda, que los jugadores lo entendieron, hoy, Venezuela, por más que, que algunos no lo quieran ver, cuando, te lo dicen en todos lados, esta vino de tinto, está fuerte, no queremos ir a jugar a Maturín, no queremos ir a jugar a Venezuela, y se lo ganaron los muchachos, y bueno, es lo que yo le digo a ellos, que, que lógicamente, el fanático, cuando pierde, le da bronca, y, más bronca que los jugadores, y que, que uno no tiene nadie, no tiene nadie, pero yo, uno lo entiende, porque hay pasión, atrás de esto, pero, que sigan apoyando, a este grupo de jugadores, ¿por qué? porque estamos en punto de zona de clasificación, después de diez fechas, nos tocó salir de clasificación, si yo cualquiera de esos, que duda, le hubiese dicho antes de empezar la eliminatoria, como estábamos, la realidad, muchos te iban a decir, yo no pensaba que íbamos a estar de esta manera, y porque se lo ganaron los muchachos, jugando, haciendo buenos partidos, teniendo un año pasado muy bueno, bueno, hoy estamos, en un momento donde, que tenemos, como te digo, ganar un partido, tenemos que ganar ese partido, que nos vuelva a dar esa confianza, y meternos en zona de clasificación, para encarar el año que viene, ya la recta final, y ir con todos, porque tenemos rivales, de local, y, y en la cual, ahí no podés fallar, porque si vos querés ser mundial, hay rivales que vos, hay momentos que vos no podés fallar, y que también te digo, que si hubo que pasar, por un mal momento, es mejor que por ahí, hubiese pasado ahora, uno como entrenador, no quiere que pase nunca, pero lo pasa en todas las selecciones, y que pase ahora, y que no pase al final, cuando vos estás, dentro de las posibilidades de clasificar, porque por ahí, después el tiempo no te da para recuperar, hoy estamos con el tiempo, para recuperarnos. Bueno, Bocha, de verdad, muchísimas gracias, por, por, por darnos, un rato de tu tiempo, un buen rato de tu tiempo, para, para esta conversa, que siempre es sabrosa, y, y, y es informativa, al final, para, para los suscriptores, para el venezolano, que está ávido de conocer, directamente, tu propia voz, la situación de la selección, no sé si querés agregar algo, algún comentario, antes de, de, de cerrar. lo mismo que te dije a principio de la charla, hicimos una charla antes de empezar, y, y, es así, como decimos, bueno, ahora, eh, yo sigo tranquilo, yo sigo tranquilo, y, 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 y no tengo problema, y, y, y lo hablo con vos, vos, lo hablo, porque viste como es esto también, después también te pueden llegar críticas a vos, si no, vos sos, y lo hemos hablado muchas veces, y sos el crítico, hacia, hacia mí, hacia la Vino Tinto, y está bueno eso, porque uno no mezcla por ahí, el trabajo, o por ahí, esa poca amistad, porque en realidad vos tenés tus amigos, yo tengo los míos, pero de eso se trata, y, y en definitiva, eh, y con todos, porque yo no tengo problema, y si tengo que tener una charla con un entrenador, porque a veces pareciera, vos sos entrenador de selección, y no, yo fui toda mi vida así, y voy a seguir siéndolo, y, y, y no voy a cambiar, y, si hablas, ¿por qué hablas? Si no hablas, o este no habla con nadie, y en definitiva, está bueno, porque el fanático se va enterando, de algunas cosas que pasan, dentro de, de la selección, y, y que tengan mucha confianza, mucha fe, que hay un equipo, que, que tienen, ese sueño, de, de llegar al mundial, y vamos a pelear hasta el último momento, vamos a pelear hasta el último momento, porque están dadas las condiciones para que Venezuela vaya al mundial. Amén, que así seas, no, te agradezco, otra vez, por el tiempo, y tus palabras, porque, eh, si, la, la gente, hay gente que, que duda, y entonces, no, que no critica, porque la gente quiere una crítica, como la quieren dar ellos, este, y uno critica el juego, y lo que ve, y eso no tiene nada que ver con, con la relación, ni, ni estamos acá, ni yo hago estas conversas contigo para, para, por mi ego, por, sino simplemente aprovechar la oportunidad, que tengo cierta cercanía, que logramos entablar estas conversaciones, para que la gente pueda conocer, porque al final, uno es un vaso comunicante de ustedes, que son los protagonistas, los jugadores en primer orden, después los técnicos, después el resto de todo lo que es, el espectáculo de fútbol como tal, y luego, los otros, es la otra, la otra, son los, son los fanáticos, los seguidores, la gente, y uno lo que es simplemente un vaso comunicante, entonces, este, la verdad que agradecido por, por, por tu tiempo, por tus palabras, y bueno, todo el éxito, porque el éxito tuyo, es el éxito de la selección, el éxito de la selección, al final, es el éxito del, del ecosistema del fútbol venezolano, y por supuesto, de la gente que, que va a celebrar juntos, todos los críticos, los más críticos, los menos críticos, todos al final vamos a celebrar, la posible, o la clasificación al mundial, Poch. Es así, es así, en definitiva, si se logra el objetivo, lo logra Venezuela, y, uno pone un granito de arena, para que se logre ese objetivo, pero, en definitiva, si, si se gana un partido, si se logra una clasificación, lo logra Venezuela, y eso es, es impagable, así que, yo, yo lo deseo, lo deseo, para que, que todo el pueblo venezolano, el pueblo futbolero, y todos los venezolanos, que están afuera también, porque la verdad, que nos acompañan siempre, puedan tener una alegría, a través del fútbol, porque, este deporte es hermoso. Así es, bueno, Bocha Batista, una vez más aquí, con nosotros, en la conversa, futbolera, nos vemos aquí, todos los días, porque, aquí sabes, que el contenido, y no tiento como este, lo vas a conseguir, todos los días. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!